y estos idols podrían ser los próximos CEOs. Hay unos fanáticos que publicaron cosas de Reddit, hablaron de K-pop y sobre los idols que piensan que podrían ser los CEOs de la compañía, ocupando los lugares de los fundadores de las compañías como Park Ji-yong de JYP, Lee Sun-man de SM y Jang Hyun-suk de YG. Algunos de los rasgos que son tomados en cuenta para estos son no tener miedo al cambio, creatividad, compromiso musical y tener inteligencia de la calle. Estos fueron algunos de los seleccionados. Ban-chan de Stray Kids. Con más de 100 créditos de la Korean Music Copyright Association, él tiene experiencia escribiendo y produciendo. Como líder tiene experiencia al guiar y ayudar a otros artistas y muchos fans piensan que sería perfecto como director ejecutivo. Tampoco tiene miedo a probar cosas nuevas, que es un rasgo que es propio de los CEOs. Kang Daniel. Kang Daniel ganó una disputa legal con su agencia LM Entertainment por el injusto contrato exclusivo de la compañía. Después anunció que estaba preparando su propia agencia, Connect Entertainment. El CEO Kang Daniel tomó medidas para asegurarse de que su compañía se configurara exactamente para sus necesidades como solista y ha podido contratar a otros artistas. En términos de criterios enumerados, Kang Daniel también juega un papel activo en el producto de su propia música, componiendo letras para su álbum. Ravi de Vicks. Él no renovó su contrato. Muchos fans se preguntaron si sería el siguiente en el estrellato. Después anunció que Ravi había fundado y se había convertido en el director ejecutivo de su propia empresa, Groblin. Esta empresa tiene cuatro artistas firmados, Nafla, Colby, Xido y el propio Ravi. Los integrantes realizaron con éxito sus giras individual y como grupo. 2. Jackson de GOT7. Ya es un CEO y Jackson es el director de Team One y ha llevado equipo con varias empresas diferentes. Incluido una marca de moda y tiene siete asociaciones de marcas diferentes. La experiencia de Jackson, además de ser el miembro de GOT7, incluye equipos de entretenimiento y tutoría de Street Dance of China. 1. Soyeon de G-Idol. Es conocida por ser intrépida y exponerse en programas como Unpredi Rapstar y Queendom. Ella está dedicada a su trabajo. Recientemente se ha mudado a los dormitorios del grupo para tener un espacio propio y estudio y poder trabajar según sea necesario. Soyeon ha demostrado que tiene lo que necesita para liderear, aprendices y administrar a un grupo. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de todos estos idols? ¿Cuál piensas que sería el CEO más exitoso de la compañía más grande y poderosa?